Discúlpenme que tome un minuto del tiempo de sal el sol, que no me corresponde, pero recibí unas amenazas después de unos comentarios que ahora sí que vertí aquí de unas personas a las que apodan las perdidas. Yo defendí a Lorena Herrera porque estas personas le empezaron a molestar y yo dije que no hiciera caso de esas piojas. Y entonces estas mujeres que desconozco hasta ese momento, de verdad, no sabía quiénes eran, entonces subieron un video en sus redes sociales donde palabras más, palabras menos, decían que el día que me vieran me iban a desollar. Y entonces me empezaron a llegar muchas llamadas que, repito, no sabía quiénes eran hasta que ya tuve el fin de semana que echar mano de una abogada y tuve que levantar una denuncia de estas personas que ya tengo los nombres. Pero no voy a cometer un delito dando aquí sus nombres, verdad, pero sí tuve que levantar una denuncia por amenazas.